Vamos a continuar aquí, en la hora del, dijimos que vamos a tomar un cafecito para todos. Un cafecito, pero mire mi amorcito, le voy a decir una cosa, el café ya está más helado que mi nariz. Está más helado que mi calentura. Ya hay, era el café, café. Pues sí, claro, ya es dulzado, ya hay todo. Pero yo creo que ya está helado, helado igual que la Coca-Cola que andabas tomando. Pues sí, este, este, nosotros queremos una explicación que es de Iñaguendi que va a ir, dice. Mentira. Mentira. No, desde mentira que, 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 que ahí te dijo bien seria. Sí. Sí, es que como nosotros tres que, tres que te creemos, pues, porque nunca ha dicho una mentira ni nada de eso. No, porque dijo, yo ya no, ya no me van a hacer el baby shower, dijo. Dijo, ¿cómo dijo a la queja ahí aquel día? Baby, chigui. El baby chigui. La, 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 la. Cuando haya revelación ese vestido deberías de poner, mira, porque ese vestido traía este moradito con rosadín. Dos colores, rosado y morado, pero dos colores de hembro igual que es de hembro. No, puede ser el varón el celicito. Yo le he comprado un azul con rosado. Ajá. Baby chigui le vamos a hacer y dije a ella que ella no, le voy a hacer una, una batida. Ella ya no quiere que le hagamos el baby chigui porque dice que se va a ir, pero... ¿Y ustedes qué, 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 qué dicen que pueda tener ella, varón o hembra? Yo le digo que... Se le va a hacer el talle como niña, mamá. Yo le digo que no, yo le voy a ganar. ¿El qué dice que usted va a hacer? Yo le digo que es niña. Niña o niño, niño o niño. Yo creo que va a salir así de las dos cosas, papá, niño con niña, mitad niña y mitad niña. ¡Gemelo! O gemelito. No es uno, papá, Wendy, porque en la bulta que te hiciste es uno, te sale, papá. Mi papá quería un niño, mi mamá quería una niña y al final yo nací. ¡Maticón! Pero dijo que quizás niña. Bueno, ahí, este, ahí, pero ya se le va echando de ver bien, vamos a... Tiene el pancito, tiene el pancito. Mira, pues, si estuvieras en Estados Unidos te hubieran dicho qué vas a tener, porque ahí al mes quizás es ya de ver, va. A ver cómo hacen. Hacen como un, este, hacen como, digo yo que hacen como un, ¿cómo te quiero decir, hombre? Ya como un examen, pero muy a fondo, o sea, quizás agarran algo del feto y ya van a saber qué, quizás, qué es lo que... Porque yo veo ahí que revelan el sexo del niño, ahí nada, el pan se le mira a la mujer. Por eso te estoy diciendo que ya todo se ha hecho, así como, oye, si fuera de curiosa ya se hacía. Ya cumplía, tocaba a los cuatro meses, antes creo yo que le dijeron que iba a ser niña. Y si, y si que fuera siendo niña. Porque yo conozco una persona que a ella le hicieron el baby shower de, de varón, y al final la sea niña. Ajá, y así como nosotros, como queremos hacer con Wendy, pero ojalá nos vaya a ir, va, porque, bueno, en mi pensada le estaba diciendo yo, yo te voy a pagar la última, la última, no la vas a pagar vos, le dije yo. Ajá. Pero, este, vamos a ir todas nosotras. Sí, todas, vamos a ir. Va a ir este, Patty, Nayeli. ¿De cuatro meses o dos meses? No. Ya tienen cuatro. Vaya, ya, ya, ya podemos ir a hacerse. ¿Qué? Si quieres vamos a ir. ¿Y crees que ya, ya le sale, pues? Yo sigo. No, pero todavía no. Bien. ¿Qué le sale? No, no, niña, no, 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 no. Que no, si es varón a los cuatro meses le hace, niña también, con solo que se, que se abra las piernitas así. Sí, la yacinita así se la gusta, pero ella se le tapó, se tapó. Ay, bella, mucha. No, porque ya el día le hubieran dicho lo que va a hacer. Nos vamos al otro, el otro mes es el siguiente. ¿Ah? Vamos al otro mes y lo esperemos un mes, un mes más, sí. ¿De cinco para nada, vea? Eh, pues, no sé. Ahí. Me da lo que es un trago que... Pero vamos a ir, vamos a ir ahí, va, y le vamos a decir a la muchacha que si, que nos deja grabar, porque vamos a dar todos estos videos, vamos a ir a... No, viera que yo, pues, iba a entrar. Vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a decirle ahí, le vamos a dar este, le vamos a decirle a nosotros que le vamos a dar publicidad a su lugar y todo eso. Pero a vosotros, porque aquí donde... Y yo, la primera vez, no. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Ahí está el banco abrigo. Yo voy a ir donde Quijano. Ahí por la 1. Quijano, porque Quijano es un suscriptor de nosotros, y él ya sabe el mambo, ya nos conoce. Dice que a todos nosotros los mira, dice, y todo eso. Saludos, Quijano. Saludos, Doc. Entonces, vamos a ir ahí. Las calenturas que me atacan. Doctor, ¿y usted fue uno del doctor Quijano a que le jala, pues? A que me mete el termómetro. A que le meta el telmómetro. A ver, ¿cuál es la calentura? A ver, ¿cuál es la calentura? Bueno, entonces aquí, este, niña Chepa, va a entregarnos cafecito. Ay, gallo, se le murió a ella. Se le murió el gallo, había peste. Ajá. Métale, pues, a repartir café. Métale, pues, a repartir café. ¿Quiere café de gallo siempre? ¿Quiere café de gallo? ¿Quiere café de gallo? Sí, hoy la dueña del gallo, que me ha muerto. Igual que está ya Jaira, ese. Uy. Vos loca, ya Jaira. Sin ganas, estoy yo, vos. Y yo también. Que huele a comer chocolate. ¿No te vayas a comer el pan? Échame el pan. ¿Vale cuál pan? ¿Ya no hay ahí? Ya no hay pan, pues. Ya no hay pan, niña. No, no hay pan, niña. No, no hay pan, niña. Puede ir a dejar que más. Uy, uy, uy. Cuidado, muchachas. Uy, está roto el vaso. Este, ya hay la pongo de los vasos. ¿Cómo le haces? Fíjense. ¿Cómo le haces, Diego, Diego? Ay, a tu, ya. Ya, no le van a dejar tomar el cafecito. ¿Y le haces a la Jessica? Faltó el video, Dija. ¿Más de acá? No, no le vas a dejar que más, Marilena. Pues sí, gracias por el cafecito. Y nos vamos a plavar. Está pura nariz de bucho, mucho helado. ¿Y el pan, muchachas? No hallaron, pues. No hallaron pan. ¿Y el pan? Muchachas no sienten fea la garganta. Por las uvas. Por las uvas. Primero andaba comiendo yo. Mira que animalado. Puchica, niña Nayeli no me había fijado que qué sexy anda. Wow. Con ese pijazo yo no extravi eso. Por ahí dije. Qué guapa. Qué guapa. Gracias. Y no hay más pan, pues. Sí. No hay más pan. A mí sí me gustaba ese pan antes, y ahora ya no me gusta. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Pero ya como que le siento un chiquillito a huevo ya. ¿Verdad? No, hombre. Ya no lo hacen igual, digo yo. No, yo no tengo un pan. Ya Jaira, dame más café. ¿Me dieron? Pues sí, muchachas. Aquí están tomando el rico cafecito ya a la hora de las... Ni pan me dieron. Ni pan. Yo di como 10 dólares para que fueran a trepa y la Jaira gaseosa compró. Yo creo que quizás echó el dólar en el bolsillo y la Jaira gaseosa. Ni nada me ha dado. Pantía Paty dice que no quería grabar porque andaba mal de salud, pero... Como ve, dice, sin mí no son mal, haber dicho ella. No, no, eso es lo que, ya te digo, o sea, sí me sentía mal. Y sí, realmente estaba decidida a no grabar porque obviamente, ¿verdad? Lo más importante que uno puede tener es la salud, ¿verdad? Porque si yo, o sea, no me cuido, si yo no estoy sana, o sea, no voy a poder tener energías para seguir luchando, ¿verdad? Ay, yo le llame, ¿para qué en la noche? No, para seguir luchando. Obviamente uno tiene que estar sano, saludable, con energías y todo. Porque te dije yo, un día que falte no creo que, o sea, sea mucho. Ah, falta, o cómo. Sí, sí, que no sea mucho, dije yo, sí, va. O sea, voy a descansar porque en serio no me siento nada bien. Porque es que vieras como que feo se me sentía en la cabeza. Y como... Como que no, o sea, como que no tenía nada, como que sentía hueco. ¿Pantía y nunca te has ido a hacer un chequeo en la cabeza? En la cabeza, sí, ma. Te sentís como débil. Ajá. Pero... Y no estás tomando, no estás tomando vitaminas, digamos, para... Dijeron, este, un frasco me estoy tomando ahorita. Porque, este... Porque, pues sí, este, un problema de la cabeza puede ser muy grave. Pues fíjate que hace como, no sé, dos días se murió una niña ahí en la garita. Una niña de dos años, a la edad de la niña tuya. Tres años. Como tres años, va, pero sí estaba pequeño. Este, se le fue un líquido para la cabeza. Y estaba en el hospital y se murió la niña. No, mira, yo de repente sentía así como, como, como nada, la cabeza, como que no tenía nada, pues. Ajá. Y, y, o sea, sentía bien raro. Y, este, este, ¿cómo te quiero decir? Si sentía, estaba en la cama, sentía que las paredes me venían para encima. Encima. Ajá. Se venían para encima. Y, este, después me temblaba el cuerpo. Me temblaba el cuerpo y ya estaba helada. Ah. Helada, o sea. Ajá. Bueno, pues, y nos vamos a despedir del próximo video. Así que pendientes, ahí vamos a tener más videítos. Así que, salud, lulú. Salud, lulú.